¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo odio bastante el frío Bueno, justo hablábamos un poco de la primavera Hoy tocó un lindo día, ayer lluvia Venimos de una semana muy lluviosa Pero hoy ya, bueno, sí Se viene un poco más la primavera ¿Tenés, por ejemplo, en tu casa algún tipo de fondito? Tengo balcón Tengo un balcón terraza lindo No es grande, pero a mí me alcanza Vivo solo Bueno, amigues Tenemos un rato para charlar con Tweety Que es un, bueno, un monstruo Una trayectoria enorme Ha producido, bueno Multitud de artistas de rock nacional Sobre todo Después estaremos metiéndonos ahí Sobre todo desde los años 80 en adelante Suad Estéreo Fito Páez Celeste Carvallo Y tantísimos otros A bandas también más contemporáneas Y ahora, no solamente eso Sino que después de, bueno Unas buenas décadas de carrera Ha pegado el salto A tener también su propio A poner su nombre al frente Sus propias canciones De hecho lo que sonaba Lo que estaba sonando recién ahí Es Jassy Pop Que es una de las canciones nuevas Ya como Tweety González como nombre Este Y mira, de hecho Viniste con la remera De Jassy Pop Que es claramente un guiño Eso te quería arrancar por ahí Y es claramente un guiño A lo que era el club Este era el logo Ese era el logo, ¿no? El logo del boliche Que estaba en Chacabuque, Venezuela En San Telmo Ok Para quien no sepa Para un club de música Más de jazz, digamos Sí, pero de jazz En la época del jazz rock Ajá En la época de oro jazz rock Y yo vi a Sumo, por ejemplo Los primeros shows de Sumo Mirá, no sabía que Sumo había tocado Sí, claro Sí Wow Este, Charlie Cada tanto Aparecía O venía a tocar Alguien de afuera Ajá Y era Punto obligado Que al laughter show En el jazz y pop Qué hermoso Y se armaba una zapada Los domingos Obligadamente había zapada Y el ambiente del jazz Es muy verdugo, ¿viste? Es súper verdugo Muy calificador Muy Sí Tipo, o pelás O te bajás Claro, total Y eso te hacía que en la semana Estudiar tus estándares Agarrar el real book Practicar porque Si tocabas mazo Durabas un tema Porque siempre había alguien Que tocaba mejor Esperando a un metro tuyo Y mirándote de abajo, ¿no? Como salida Bajate de acá Sí Total Y viste a quienes, por ejemplo ¿Vos ahí cuántos años tenías? Y tenía 18 Menos de 20 Sí Salía del colegio secundario Que iba de noche Ajá En Niñez Me tomaba el 96 Una hora de viaje Me bajaba casi en la esquina del boliche Este Y en el 82 Que fue el año que más fui Creo que fui 330 veces En un año En un año O sea, iba todo Vivías ahí Vivía ahí, sí El club habría todos los días Todos los días habría Tenía como algo estable Y después programaciones, ¿no? Como una banda estable No, no, no Había como ciclos Lo que pasa que Al ser los dueños músicos Eso Que era Néstor Astarita Sí Gustavo Alesio Gustavo Alesio y el Negro González Eso, sí Ellos obviamente tocaban Estaban anotados en todos los combos Por eso, claro Estaban ahí siempre Sí ¿No? Pero después sí Yo vi, yo qué sé Horacio Larumbe Que era un organista Y pianista de jazz Ciego Increíble Que venían los monos de afuera Y se quedaban como locos Lo que tocaba Horacio Que yo compartí Mis primeras obras con él Porque En la banda de Celeste Él Lo invitó a tocar el Hammond Ajá Entonces en una punta del escenario Estaba Horacio con su Hammond Y la otra punta yo Que era un nene Y Era mi primera obras A A los 18, 19 años Después de haber ido Mil millones de veces A obras Especialmente a ver a Cerú Ok Y Después de tocar con Celeste Tuve la suerte De tocar con Moro Satragne Viste Tocar con Moro Siendo fan de Cerú A los dos años Que se separa Cerú Qué locura Para mí era Estar en el cielo Y todo eso Para vos surgió Por los contactos Y el mundo Que te fuiste haciendo Por Jazz y Pop Sí Es un lindo guiño Ponerle Jazz y Pop Sí Te digo que El nombre fue lo último Que apareció Último momento Y me cerró Pero con toda Incluso lo escribí Todo junto Para que no haya Para que no deriven En la explicación De que si es Jazz y Pop Claro Exacto Y aparte nosotros lo decíamos Así todos juntos Vamos al boliche Vamos al Jazz y Pop Total Como suena ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró? Y murió Después se mudó Existió en los últimos años De la dictadura Cuando arrancó la democracia Después estuvo en Paraná En la calle Paraná y Corrientes Ok Y después no siguió Hasta hace 5 o 6 años Que falleció El Negro González Que lo llevaba adelante Y ya había logrado Tener su pianito de cola Muy buen sonido Y todo Pero bueno La gente envejece Es algo que pasa ¿No? Sí Y los primeros Ese primer mundo Que te armaste Vos eras muy Eso Muy chico ¿Cómo fueron esos primeros Esos primeros caminos Para meterte en el mundo profesional? Era muy chico Y era muy nerd Y también tenía unos Unos viejos Que Que me apoyaban mucho Yo de muy chico Ya tenía teclados Piolas ¿Viste? Tenía mi Rhodes Mis Sintes Entonces no había Mucha gente equipada Ok Leía cifrado bien Estuvia música de los 4 Tenía mucha oreja Pasaste por el conservatorio ¿No? Sí, sí, sí ¿Cuántos años estuviste ahí? Estuve 4 años, 5 Ok Hasta Bueno Pero te digo que aprendí más En un año de jazz y pop Que en 4 De ir al conservatorio Importante Sí En la vida real ¿Viste? Más que la teoría Y la música clásica Y todo eso A mí me dio mucha calle eso Y además arrancaste con Eso Muy arriba Muy arriba Con músicos que eran unos monstruos El jazz que en buena medida Armónicamente Es de los géneros más complejos ¿No? Más ricos Digamos Eso me dio mucho lenguaje Eso me dio mucho lenguaje Sobre todo después para tocar con Fito Que maneja mucho lenguaje armónico Proveniente del jazz Entonces Nada Lo de Fito fue como muy natural Porque nos cruzábamos Bastante en Panda Yo ya grababa Este Y Y un día Me dice Estoy grabando la banda Para el primer disco ¿Conocés un bajista? Sí Llámalo a Paul Paul Durge Que yo había tocado con él Con Celeste Y le hizo la misma pregunta a Paul Paul Necesito un tecladista Llámalo a Twitter ¿Por qué hizo? Y dio una vuelta Dio una vuelta Y terminamos tocando juntos Bien Así que ¿Y sos contemporáneo? Sí Misma edad Ok O sea, dos pibes de 21 En ese momento Metidos a hacer giros Sí, hicimos giros con 21 años Sí Ok Primera experiencia de producción tuya Un poco más En un estudio grande, sí Y Un poco Ya en Con una compañía atrás ¿No? Pudimos hacer un Un súper lindo demo En ocho canales En la casa de mis viejos En esa época Fito vivía en la casa de mis viejos Ok De hecho el piano donde compuso 11 y 6 Lo tengo yo en el estudio Mirá Qué guante El piano de mi casa Lindo Este Y nada Fue todo un periodo De mucho aprendizaje Y de mucha La tecnología Todo el tiempo salían cosas nuevas Eso, ¿no? También una década Unos años especiales Para meterse en lo que es producción El estudio como un instrumento más También Sí, sí En los 80 con el MIDI Y después con el sampling Y las máquinas de ritmo Y la MPC 60 Yo aprendí a manejar la MPC 60 Como nadie Y me dio de comer 14 años Hasta que apareció la computadora Ok Yo hice la mitad de mi carrera sin computadoras Con lo que había Y lo que había era MIDI Sampling Sintes Y Sempti Que es un código para sincronizar las máquinas con la cinta Y eso lo fuiste armando Aprendiendo vos Medio autodidacta Autodidacta total Investigando Mucha revista Keyboard Ajá Aún hoy Ok Es como mi Mi libro de cabecera Mi revista de cabecera Ajá Este Y nada Yo me iba hasta Callao y Corrientes O a Florida y Corrientes A comprar las revistas importadas Que eran carísimas Me la gastaba todo en eso Después cuando empecé a ganar plata Seguía viviendo con mis viejos Y me gastaba toda la guita en equipos Te fuiste equipando Fuiste invirtiendo Me fui equipando muchísimo Siempre tuviste muy claro Sí Es así Siempre tuviste claro A lo que te querías dedicar Por donde ir Me gustaba Después Producir Digo la clave Sí Yo de muy grande Diría que no hace tanto Me di cuenta Que la influencia de mi viejo Que era electricista Fue muy grande En dos sentidos Primero Porque tenían una linda discoteca Ajá Tenían lindos discos de jazz A mí Lo primero que me gustó Fue el jazz No el rock Y También Ver los tableros de electricidad Que es una cosa muy parecida A una consola Perillas Relojitos Yo que sé Llaves Que conectan Cable Mucho cable Para mí era natural Era el galpón de mi papá Que estaba en la esquina de mi casa Y ayudarlo a ordenar los cables O sea Tuviste ahí un plafón interesante Sí un mix Pero me di cuenta de grande En ese momento Ni registraba Ok Pero te acompañaron Te compraron los primeros instrumentos Cuando eras pibe Data de buen gusto musical Por lo que decís Incluso mi papá Incluso mi papá Era muy 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 Pro música Mi papá se ha mandado unos asados Para La realeza del rock argentino Grosso Hizo dos salas de ensayo emblemáticas Hizo la sala de la mar de Fito Hizo el estudio de los Oda también Cuando decís que lo hizo Es que hizo la instalación No Hizo toda la acústica Todo Lo armó Se los armó de onda Así como Siempre estuvo en las obras Y sabía de construcciones Y con Unas mínimas recomendaciones De alguien que tiraba Data de acústica La construía él Ok Y vos además Que es Bueno Espero que podamos llegar a hablar De todo lo que estábamos diciendo En la previa Que es un montón Pero Vos también tocaste mucho En vivo Tocaste mucho con Soda Por ejemplo Ahí te empezó a tirar Un poco más Digo Son rubros que pueden ir Por separado Viste que hay gente que produce Que no se sube en el escenario nunca Vos hiciste las dos cosas Siempre te llevaste bien con eso Te tiró En algún momento dijiste Che por ahí Quiero ser instrumentista Y armar más cosas O no 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 Siempre fue Es que no lo pensé Se daban las cosas Viste O sea Yo tuve la suerte De jugar en primera siempre Es como que Pasé De 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 las inferiores Total A primera chiquito Entraste muy por arriba Y Del 83 Al 97 Viví prácticamente La mitad de año Viajando De gira Y cuando estaba acá Hacía discos O sea Incluso Al pasarme al colegio De noche A los 15 años Yo no tengo amigos Del barrio No tengo ni O sea No los veo Claro Sé donde están Un par Por las redes Y nada que ver Con mi hermano Mi hermano sigue teniendo La misma barra de amigos De toda la vida Vive en el mismo barrio Yo no Tu vida se armó De otra manera Totalmente Nada que ver Tus amistades Tu círculo Es todo el mundo Es 99,99% Música Ok Casi no tengo gente conocida Que no tenga que ver con la música Que no tengo tema Tema de conversación Soy muy Ah sos muy Sí Hablar de eso Sí Te cuesta hablar de otro tema Ok Pero Me la banco Me la banco Es así Me tienen que bancar así El que te tienen que bancar El que dice esto Es Tweetie González Que está acá charlando con nosotros Y que además tiene Bueno Por primera vez Después de Bueno Una larga carrera Música propia Que es lo que te picó el bichito De armar algo De composición propia De ponerle tu nombre A la canción Fue Se fue sumando hechos Fue Eh Darme cuenta En ciertas producciones Para otros Donde Lo único que no había hecho yo Era cantar Y después Todo lo demás Había sido idea mía Y dirección mía Entonces lo sentía muy mío Pero lo firmaba otro Y todos los credits Se los llevaba otro Y todo lo demás Se los llevaba otro Este Por un lado Y después Eh Nada Para mí tocar Viste que los americanos Para ellos es play Es jugar Tiene mucho del lúdico Total Eh Yo incluso creo que los pibes Que hacen beats hoy Y lo he hablado con varios de ellos Son ex gamers Se cansaron de jugar A los jueguitos No se levantan de la silla O la silla es la misma Y en vez de hacer Jugar al LOL Hacen beats ¿Sabes quién me dijo La misma idéntica frase Lo de play es jugar Hace unos días nada más Melero Dijo exactamente la misma frase Para los yankees Play es jugar Lo lúdico de la música Es increíble Es literalmente la misma frase Sí, sí Es muy Es muy Explícito La palabra Y tiene Si bien tiene Mucho de estudio Creo que lo más divertido Tiene La parte de jugar Que Puede ser Desde mil ángulos distintos Puede ser Desde tocar Hasta buscar un sonido Lo mismo que las fuentes De inspiración A veces las fuentes De inspiración Puede ser Un acorde Puede ser Un sonidito Puede ser Cosas que escuchaste De otros músicos Es muy variado Pero si te empezó a pasar Esto que decís De sentir O por ahí Una falta O de reconocimiento No, no, no El crédito se lo lleva a otro No, eso es Una parte pequeña Ni siquiera Es la La impulsora Creo que Venía juntando Y Digo bueno Algún día quiero hacer Un disco mío No tenía No tenía ni fecha Ni nada Y Aparte empezaba a ver Que todos los productores Tienen discos Hasta George Martin Tiene discos Si Empezó a pasar Teo Macero Que era el productor De Miles Tenía su disco Un montón de gente Quincy Tiene sus discos Si Y Tener el 100% Para mí no hay mucha diferencia La diferencia más grande Es que tengo el 100% Del control Y la última palabra Este Pero El hecho Del año pasado Estar Tanto tiempo Encerrado Y con el estudio Cerrado Cuatro meses También Me hizo Como que Agarrar todo lo que Tenía hecho Hasta ese momento Empezar a desarrollarlo Más profundamente Ahí me empecé A dar manija Porque me empezaron A salir cosas Que me gustaban Que me gustaban No es un detalle menor Porque mi autocrítica Es feroz Imagínate Yo vivo En el buen sentido De la palabra Es criticar a otros Producir Es hacer crítica Constructiva Todo el tiempo Todo el tiempo Y tomar decisiones Todo el tiempo Con vos debes ser durísimo Conmigo mismo Es muy duro Y se te ocurrió En algún momento Por ejemplo Que alguien venga A producir tu trabajo Y dijiste No, acá Quiero hacerlo yo todo No en el hecho De producir Pero sí En el En el En el En el En el hecho De compartir Composiciones Chassis Pop Que es el tema Que acabamos de escuchar Es uno de los más viejos Que tengo guardados Y toco todo Yo menos la batería Que toca Alejandro Huaki Castellani Que casi Tocan muchos temas Él y otros temas Toca Sergio Berrinelli Sí Que para mí son como Hermanos y a meses Separados Diez años después Ok Porque son muy parecidos En la forma de tocar Uno es más yacero Que el otro Pero los dos Para mí son dos genios Total Yo amo los bateristas Bueno También Porque tengo un pasado De baterista De chiquito Tocaba la batería Habías arrancado un poco Por ahí Y te digo la anécdota Yo empecé Realmente a tocar La batería Como siete Ocho años Porque lo vi a Tito Alberto Y al papá de Charlie Tocando la tele Y le quemé la cabeza A mi viejo Para que me Que te compre la batería Que te compre la batería Y después Que me iban tocando Con Charlie Es verdad Fue muy loco Eso Pero El hecho De De las colaboraciones A mí me Me alimenta mucho Claro Porque me contabas Que lo que viene Es un disco Donde va a haber Una colaboración En cada canción ¿No? Sí Ahora vamos a escuchar Una que es con Lisandro Estimunio Que es la que ya Está dando vueltas Pero hay varias otras No sé si querés contar Sí Hay varias otras La que sale el 24 Este viernes no El otro Es con Maya Tarsik Que es una chica Nueva Que firmé Para Tweetin Records Para mi sello Que no viene de la música Viene de la actuación De las letras Ella es una gran poeta Tiene una pluma Así Como muy Afilada Con un lenguaje Muy coloquial Que a mí me encanta Esa cosa desacartonada Yo si Hay algo que le tengo Que criticar A la música latina En general No argentina Porque argentina Siempre fue como muy Especial Y muy fina en eso Pero vos salís de Argentina A ver Y las letras Son las mismas Que hace 60 años Mirá No hubo evolución en eso Salvo la música urbana Que También No hay mucha evolución Sí Pero El pop Y el rock Las letras Dan asco Sí Saliendo de Argentina Pasa mucho Me perdonen mis hermanos Latinoamericanos Pero gastan un poco más De energía en las letras No puede ser que usen Las mismas 40 palabras Que hace 60 años Que usaron sus abuelos ¿Y por qué crees que O que se quedó así Es cultural O que acá en Argentina Sí pasó Hubo tantos cambios Nosotros tuvimos el tango Y Y el lunfardo Y me parece que eso Fue tan grande Y sigue siendo tan grande Que Que Lo naturalizamos Y las nuevas generaciones No se dan cuenta Pero también Escriben Los pibes que escriben Música urbana Música urbana Hoy Las letras de voz Son 10 veces más elaboradas Pensadas Y lindas Que las de Balvin Todos esos raperos Grasas Que Que andan Polulando Hablando de Música más actual Y de roles De gente más joven Hablábamos un poquito Antes de la diferencia O de los roles De los productores Que estaba bueno Que cuentes eso Digo Charlando fuera de micrófono Hablabas de los productores Del rol de producir Rock U otras músicas de antes Y producir música urbana Hoy A la vez también En un contexto Donde se democratizó Que está bueno La tecnología Hoy cualquier persona Cualquier pibe Se compra una placa Más o menos digna Una compu Más o menos que esté bien Y puede armar algo ¿No? Sí ¿Cómo ves? Sí Tiene su lado bueno Que lo acabas de decir vos Para mí el lado malo Es que Hay mucha vagancia Y con eso Hay mucho Ah Agarro este sonidito Que lo usan todos Este loopsito Este BPM O sea Estamos muy en el emporio El igual Y de ir muy a lo seguro Cuando Tendría que ser Todo al revés Porque tenés más Paleta sonora Que nunca Y gratis A mí me pasa Con la música Yo no puedo creer Que yo le tengo Que contar las bandas Nuevas que existen A pibes de 20 años Y me pasa el 90% Del tiempo Como que está muy Repetido Y hay como una Homogeneización De sonido Conocer muy pocas bandas Claro No conocen nada De música Me desilusiona mucho Hay excepciones Pero cuando Las excepciones Siempre le digo ¿Y tu papá Qué haces músico? Listo No cuenta No compite Porque Viene con ventaja Sí Pero si no Pero si no Es una soledad Aparte no es que le estás diciendo Che no conoces a Phil Collins No estás diciendo eso No, no, no Algo Bandas de hoy Mirá No me pasa casi nunca Que alguien venga Y Bueno yo soy muy milómano Yo soy muy enfermo Si hay algo que me gusta muchísimo De la música Es descubrir un artista nuevo Pero me da una Me alegra la semana Te diría Y estoy toda la semana Echándole las pelotas A todo el mundo Che escuchaste De Marías Que es una banda Que escuché Que descubrí hace Un mes Gracias a YouTube Que es YouTube Eso te quería preguntar ¿Cómo haces para descubrir música? Es muy fácil Si vos buscás Y buscás bien Sí El algoritmo se educa Y te empieza a tirar data Que a vos te sirve ¿Vos decís? Yo creo que un poco lo educás Lo he comprobado Pero no sentís que el algoritmo Igual te está bajando cosas que le sirven No A mí no me YouTube no me manda nada Le ganaste a YouTube Le gané Sigo 600 canales Tengo 600 suscripciones Bien Ok Entonces el pibe sabe O sea Este pibe está suscrito a 600 Tiene mucha data Ojo Ojo con este Bien Y es muy raro que me mande algo No me mandan cosas que no me gustan Ok En mi canal de YouTube Bien Me mandan todas las cosas que me gustan Que me interesan Y de todo el mundo Y de todo el mundo Sí Y si me pongo quizás dos días a A buscar música de Japón Va a estar un mes más tirándome ¿Y escuchás todo tipo de música o te enfocás No, no escucho todo tipo de música No escuchás todo No En general, ¿qué es lo que más escuchás? Cosas que me parezcan originales O que me emocionen Ah, bueno Pero es un amplio espectro Sí, sí, sí Un amplio espectro O sea, desde música No, no Yo no Yo qué sé A mí elegante Me parece súper genuino Por ejemplo Y cualquier músico Tenía una agrazada Horrible Eh, bueno Pero por ahí son músicos Que están en una torre de marfil Pero a mí me encanta que exista Más allá de que esté bueno o no Que está bueno Total Que exista un pibe así Que va a haber ya miles de pendejos Que quieren hacer música por ese ejemplo Obviamente Exactamente Sí, total Tweety, es la una en punto Y tengo que redondear Es increíble porque hablamos creo que el 2% De lo que podríamos charlar Eh, pero Dame dos datitos más de lo que viene Entonces me contaste Viene un compilado Eh, bueno Compilado lo bautizaste vos Porque me decías No es Sí Por ahí no es un disco Se va a llamar Tweeting Club Ok Eh Eso va a ser un show también Que no creo que este año Lleguemos a tocar Ok Eh Pero es el que viene seguro que sí Ok Y el Tweeting Club Entran los socios Y salen, ¿no? Es como un equipo de fútbol Uh-huh Y Después el Hay otro tema que Lo hice con Leandro Lazzarna Que es un artista de Mendoza Muy bueno Y dos raperos tremendos Mira Eh De Villa De Villa Fiorito Se llama Big Buda Rayo Aca Big Buda Y de Neuquén Lo tengo a Kofke 117 Que son dos asesinos Que siempre suben con la grande Con los En todos los proyectos de Santiago Vázquez Que son los dos raperos de Santiago Que suben en todos lados Bien Me gusta Tenés un radar Amplio Y despierto Bueno Tweeting Te tengo que agradecer Pero tenemos que cerrar Otro día Repetiremos Y charlaremos más Por lo pronto Eh Se quedan con Segura Le Habana Como siempre Julita Mengolini Fito Mendonza Paz Y gran equipo Como gran equipo Es el de Laura Animada Diego Vallejos En la operación técnica Julián Mataraz En producción y coordinación Bugi Eugenia Maliluz También Male Filmando Eh Tweeting Gracias por pasar Y Gracias por la invitación Cerramos con una pregunta más La canción que Sacaste hace poquito Con Lisandro Aristimuño Mi nombre es Matías Mesoulam Entra a sonar Tweeting González Y Lisandro Aristimuño Una pregunta más Volvemos mañana Que tengan una gran tarde Adiós Versos Noticias Gracias.